Este programa es presentado por Mickey Con la obligación de ser buenos Coca-Cola retornable Menos plástico para el mundo Más ahorro para vos Coca-Cola, magia de verdad Muy, pero muy buen sábado Señoras y señores Hoy estamos acá Ya en la ciudad de Paraguay Continuando esta edición Verano de la cocina del Pinde Y nada más y nada menos Con el number one Con el número uno José Torrijo que volvió De sus mini vacaciones Euge Dame un abrazo Te querías escapar de mí No, no, no Y bueno ¿Has visto qué sitio más maravilloso? Eso nos han traído hoy Sí, eso es todo porque vos viniste ¿Y vosotros de dónde veníais? Venimos de Encarnación Estuvimos por Encarnación Unos días Así que lindo Muy lindo De hecho el director Vamos a estar sábado y domingo seguido Sí, 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 sí Hoy y mañana La verdad es que es un sitio hermoso Cerca de Escobar A dos kilómetros de la carretera de Villarrica Puede ser La que va a Camino a Villarrica Hermoso lugar Yo la verdad es que mira Ves que últimamente la gente cuando se enamora va a los hoteles ¿Por qué no ir a un sitio diferente de acampada, de cabaña? Totalmente Así más natural Sí, sí, sí ¿A que sí? Y estamos acá ¿Tú te vendrías con Dani aquí o no? Yo me vendría, yo me vendría acá con Dani Estamos acá al pie del Cerro Jú Y a nuestra izquierda está el Cerro Santo Tomás Bueno, casi enfrente En la cabaña María Selva Un lugar, señores Hermoso Precioso, más que recomendado Hay un montón de... ¿Cómo se llaman estos tipos de departamentitos? Y cabañitas, cabañitas, casitas Está lleno, está lleno Hay piscina Hay algunos que tienen piscina propia Hermoso Hermoso Ustedes no saben lo que es este lugar Hoy un día precioso Este hermoso fin de semana previo al día Este es el departamento De los enamorados Paraguari ¿Paraguari? No, departamento De Paraguari Estamos acá cerquita de Escobar Estamos cerquita de Zapucay Que la otra vez estaba mirando nuestro capítulo ¿Te acuerdas cuando grabamos ahí Masterchef? Grabamos, grabamos Hace poco estuve mirando porque ahí estuvo Dani Sí, nos cayó la noche Que nos ha caído la noche Hermoso, hermoso Bueno, bienvenidos muchachos Bueno, Eugenia Es extrañado Vengo de unas mini vacaciones Me quedan todavía 4 o 5 días Antes de que empece marzo Hay que disfrutarlo Te advierto, te advierto ¿Qué opina el público? Te advierto, te advierto ¿José tiene permiso para irse de nuevo a vacaciones? Sí o no Claro que sí, Eugenia Les vamos a leer en las redes sociales Ustedes ya saben Llevo 20 años sin coger vacaciones Y sí No sé yo, José Últimamente tendrás tomando muchas vacaciones Bueno, venimos a hacer aquí un desayuno para el día de los enamorados Así mismo Mutuo Así mismo Un tiraya floja Sí, sí, sí Y este fin de semana es especial para la previa de los enamorados Tú que andas muy enamorada Yo totalmente Totalmente Bueno, me dejas empezar un poquitín Yo quiero tirar una papa Que voy a hacer luego Mira, yo voy a hacer luego un salmón a las finas hierbas Y de guarnición voy a hacer un repollo quemado Y unas papas directamente a la brasa Qué rico Las quiero meter para llegar a mi plato Mira, un poquito de sal Nos ponemos románticos chicos Con un desayuno Sí, esa música, esa música, esa música Sal, pimienta, un poquitín de aceite Tapamos con papel aluminio Siempre del lado brilloso, ¿verdad? Esto lo voy a echar y luego vamos a ir haciendo un desayuno Yo tengo preparado unas frutas fileteadas Unas tortitas de avena Una tosta de pan de campo con palta y huevo revuelto Y esto, mira, lo voy a tirar directamente aquí a la brasa Ok, muy bueno Ahí, una Muy bueno Y aquí, otra papa Ahí Luego vamos a dar la vuelta Dentro de un ratín Muy bueno Mira, ahí están directamente al Enfrente del agua, de la brasa Sí, sí, sí Sin miedo Luego a los 15 o 20 minutos le damos una vueltecita Y listo, ahí está Muy bueno, muy bueno, José Bueno, ¿qué vas a hacer, Eugenia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vos ya habías trabajado con la parrilla de Newen? Sí, ellos son de encarnación De encarnación Emilia nos estuvo cocinando con nosotros Sí, qué bueno Cocinó tan bien que sus amigos no podían creer Es lo que estuve viendo en redes sociales Bueno, entonces, José, José, yo te quiero contar Yo quiero acompañar Voy a acompañar también tu desayuno Con una especie de mixto de tostada francesa Muy rico, una especie de croque madame Y si me permitís, quiero usar un poquitito de tus huevos revueltos ¿Sí? Para ponerlo encima Vale, te dejo un poquitín Y para el bloque dulce, por supuesto, en el día de los enamorados No puede faltar Voy a hacer unos corazones súper húmedos Súper untuosos de chocolate Con una crema de chocolate Onda brigadeiro que va por encima Una locura Así que ya saben Este año no compren este año el regalo Lo preparan ustedes mismos Así mismo, claro que sí Más rico está, más rico está Totalmente Bueno, juntamos la clara de huevo con la avena En el bol, por favor Voy a encender para ir haciendo las tostaditas Es muy importante Un buen desayuno para el día de los enamorados Yo sé que cae muy entre semana Pero es levantarse un poquitito más temprano Es sorprender un pequeño gesto Algo muy lindo Algo que se va a valorar mucho, chicos A ver, ¿con qué continuamos? Bueno, Eugenia ¿Tú te atreverías a subir al Cerro Jú o no? Y vos sabes qué noche No sé No sé No sé Puede ser un día que no haga tanto calor Para Guarito A esta zona nos estaban contando De que es muy conocida por el tema del ecoturismo Sí O ecoaventura Exacto Como se llama Habían dicho que había también un lugar acá para la delta Acá cerca Sí, exacto Así que un montón de actividades Los cerros son acá la preferencia El problema es que no tienen arroyitos No tienen buenas piscinas, buenas piletas Aquí en las casetas Y el desafío de la gente que viene es a A patear, ¿no? A hacer pierna, ¿no? La verdad que guapos, ¿eh? ¿Me controla las tortitas de la avena de un poquito? Dale Mientras tanto, ¿qué vas a hacer? Fileteando Bueno, aquí tenemos clara de huevo y avena Simple, nada Sin sabor Y luego cada uno se lo puede añadir O miel de caña, o miel de abeja O un poquito de mermelada O puede ser un quesito untable también O un quesito, de momento las presentamos así solitas Cuando empiece a burbojear, que ahí lo ves Sí, sí, sí La da la vuelta Perfecto Cucharita metálica con cuidado de no rayar la sartén Dale, perfecto Y voy fileteando las frutas, ¿de acuerdo? Esto, por ejemplo, podría ser como base De repente le podés poner un toquecito de azúcar O de alcorante O de repente canela Sí, claro Algún saborizante Así mismo O de repente, no sé, si a alguien le gusta esto pero saladito ¿Por qué no? A lo mejor se podría hacer también con algún quesito O algo así Mira qué linda la tortita Una belleza Sí Y ahí le vas poniendo, si quieres, al pie de la tabla Y lo vamos a presentar ahí Dale, perfecto Bueno Esto es avena Avena, digamos, no de la instantánea, ¿o sí? Sí, de la instantánea Ah, ok Bárbaro Chicos, facilísimo de hacer Acá hay mucha proteína Mucho alimento Así que ya saben Ustedes necesitan pila, muchachos Para ese día Chicos Sí, ¿no? Nutritivo, todo Pila Polenta de M.T ¿La polenta de la abeja o no? No, no, no Polenta de pila De energía Esto es puro energía, papá A ver, ¿qué he hecho un piracaldo o no? ¿Y un piracaldo? ¿Por qué no, eh? ¿Qué le vas a regalar vos a María Por el día de los enamorados? Y mi presencia, Eugenia José, tú tienes eso todo el año La voy a traer aquí a la cabaña No me vengan, no me vengan con cosas raras La voy a traer aquí a la cabaña Ah, muy bien Ah, bien, buena elección ¿Te gusta o no la idea? Me gusta, me gusta la idea ¿Y tú a Dani qué? Nos vamos a Perú, José Nos vamos a Perú Y le mando un beso a Chapori Ella mandaba un beso a Chapori Porque nos consiguió Ah, ya le ha escuchado En Central, ¿no? Sí, sí, sí Nos consiguió reserva en Central Así que le mando un beso a Chapori Que es el número uno Muy difícil de conseguir Es difícil, sí Así que nos vamos a Perú Y ahí también tengo alguna sorpresita Yo, si me volví una romántica Así medio empedernida, José Qué bueno Perdón por ser romántica ¿Dejaste ser rock entonces? No, nunca El rock and roll es un estilo de vida, papá ¿Eh? No, no, no El rock and roll es un estilo de vida Sí, sí, sí ¿Cómo cambia la vida, eh? Cuando uno está enamorado, Eugenia, eh? No, no quiero escuchar Andar en los seis, José Qué bueno Bueno, me encanta esto, José ¿Cuántas claras tenía esto? ¿Te acordás? Mira, tiene cuatro claras Por cinco cucharadas de... De avena De avena Pero, Eugenia, como decimos siempre ¿Dónde va a estar la receta? Las cantidades, todo, todo, todo Está en nuestras redes sociales La Cocina del Fin de PY En Facebook, en YouTube En Instagram Y en X Que es el ex Twitter ¿Te gusta la sandía o no? Me encanta la sandía, José Ahí tiene un trocito Gracias Para alivianar el peso Mmm Mmm Es rico ¿Te va gustando la decoración de la fruta o no? Me encanta, amo ¿Eh? Re Aparte Esperen Aparte, qué lindo lugar Para un desayuno de estos, José ¿Eh? Claro, bueno Con fruta fresca Si venden alguna mosca, Eugenia Dejarla Porque estamos en su hábitat Estamos en su hábitat Nos disculpáis El viento La mosca La naturaleza es sabia Y bueno Y venimos aquí a ocuparla, ¿no? Sí Esto José, dentro de todo Es un desayuno bastante económico Y bueno, mira dónde lo estamos haciendo, ¿no? Sí En pleno campo, ¿no? Sí Me encanta Me encanta Y nada de tirar, ¿eh? Todo recogido No, no, no Por favor Cuiden la naturaleza Me encanta Bueno, tenemos piña Tenemos melón Tenemos un toque de mamón Sandía De repente algunas Algunas naranjas Algunos gajitos ahí Podrían ir también, ¿verdad, José? Sí, claro Pero bueno Hemos traído esta fruta Que aguanta No hace falta tenerlo Sí En mucha heladera Sí, pero es importante Que la gente no deje de hacerlo Si de repente no tiene Bueno, yo voy haciendo unos huevos a la rabiata Si me dejáis Sí, sí, sí Ahí ya están los A este lado Mira, echamos un poquitín de aceite ¿Te vas para allá? Me voy un poquitín aquí Bueno Ajo Ahí va Mira, subió la temperatura Subió, subió Acá está que arde esto Subió la temperatura en el cerro Bueno, voy a hacer Voy a hacer unos huevos a la rabiata ¿De acuerdo? Que me dijo Eugenia que la gustaban Sí Y tenemos ajo Locote rojo, por favor Locote rojo Ahí Ahí va Se quemó el ajo un poco Pero Eugenia le gusta el ajo quemado Sí, sí, sí No pasa nada, José Mira, tiene aceite El problema es que estaba muy caliente la sartén Tiene ajo laminado Locote rojo Tiene tomate cubeteado Tenemos puré de tomate por ahí Un poquitín Sal y pimienta Si me acompaña, Seuge Tenemos sal Tenemos pimienta Todo, todo, todo Sal Miquel Miquel Paraguay Que nos acompaña No solamente desde el primer programa Sino que nos acompaña en exteriores Nos acompaña en esta edición Verano De la cocina del Finde Mira qué cosa más fácil, Eugenia Rico, rico, rico Muy bueno Echamos un huevecito Una crema ácida Y después Qué rico Hay otro huevecito Eso Y un poquito del ají molido de Miquel Sí, sí, sí Ahí está Gracias por la ayuda Mira ¿Por qué se llama la rabiata? Por lo picante Por el picor Vamos a encenderlo aquí en la inducción chiquitín Ahí está Muy bueno Ahí está Yo después voy a usar esta Un minutito y emplatamos aquí Continuamos con la tostada Si me cortas el pan Dos rebanadas Eso hay que tostar también, José ¿Eh? El abierto está un poquitín aquí en el disco Que está en su acto momento No, no, no Adelante nomás Farfi Farfi Y después tenemos que hacer el baile Porque ¿sabes qué? Mira, ahí voy a emplatar Sin baile no funciona este programa Mira Eugenia, mira Mira Eugenia, mira Qué rico Mira Ah Qué rico Ajito Que se nos ha dado hasta un poquito de más Eugenia Pero bueno Sin problema Locote rojo Tomate El huevo Sal, pimienta Y mucho ají Hay huevo de arrabiata Nos falta la tostadita Ay, qué rico Aquí así vamos a tostar un poquitín Eso me sobra Muy bueno Ahí tostamos Por supuesto nos acompaña Mickey Y en Mickey sabemos que no hay mejor forma De disfrutar el finde en familia Que con un asado perfectamente condimentado Imagina saborear cada bocado de carne jugosa Y deliciosa Sazonada con las mejores sales Y los condimentos que solo Mickey puede ofrecer Desde la sal condimentada que añade un toque de sabor Hasta la mezcla de finas hierbas Que impregna tu asado con aromas frescos y deliciosos Mickey tiene todo lo que necesitas Para crear una experiencia culinaria inolvidable Mickey la obligación de ser bueno Aquí tenía que estar el Mickey Acá tenía que estar el Mickey Aquí arriba en todo el cerro Allá Venga ahí se le ven las orejas Bajando Bajando Ahí vamos a encender esta para hacer el revuelto Venga Muy bueno A ver Ahí que vas a hacer Vamos a hacer un revueltito para la tosta de palta Bueno, me dejas un poquitito Y ahí te voy a dejar a ti Dale Sandía Las tortitas de avena Dale Los huevos a la rabiata Dale Unas tortitas de pan de campo Bárbaro Qué mejor cosa que aquí, ¿no? Donde estamos Bueno, y yo voy trayendo mis cosas también, ¿eh? Para hacer acá mis cositas, ¿sí? Voy trayendo mientras vos haces eso Qué bárbaro, qué bárbaro Ahí va Ahí, toma O podemos hacer No Capaz Ahí va José, ¿y de fondo qué ibas a hacer? ¿De fondo qué iba a hacer? Sí Y bueno, el salmón a las finas hierbas Con un repollo quemado Y la papa que hemos puesto al principio Ay, qué rico Ah, el salmón es un re menú de... Un re menú del día a los enamorados, ¿eh? Sí, claro Bien Power, power Claro Por ejemplo, José Vos como hotelero, gastronómico ¿Qué es lo que vos no recomendás Que se coma en un día de los enamorados, por ejemplo? ¿Cuál es el menú que van a decir no lo hagas? Poroto, ajo, ¿no? ¿Por qué poroto no, José? No sé Un locro ¿Cómo te va a comer un locro? Te tiras panza arriba y ya no hay quien te mueva O panza abajo Como caigas en la cama Hasta el día siguiente ya no te mueves Es cierto, es cierto Es total, total No sé si estás conmigo o no, Eugenia Totalmente Bueno, mira qué tostas de campo, Eugenia Mira qué tostas ¡Qué belleza! Pan de campo Palta Riquísima Con un poquito de aceite Sal Pimienta Un huevito revuelto Qué desayuno, Eugenia Aquí al pie del cerro Y después ya Es como que ya haces Después ya haces una merienda cena nomás ¿Verdad? Así mismo Y lo que te sobra Exacto Un súper desayuno Y después ya una mega merienda cena Exacto ¿En qué te puedo ayudar, Eugenia? Bueno, mira Tengo acá Me entiendo esta Sí, por fin Tengo acá leche Tengo un poquito de huevos Sal y pimienta Qué buena idea este del sándwich mixto Tipo Tortilla Tipo tostada francesa Exacto, tostada francesa Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Nos vamos a ensuciar un poquitito Ahí Embebemos por todos lados Ahí va Y, José, ¿me tirarías un chiqui de mantequita acá? No, mira ¿Dónde? Acá tengo mantequita Ahí Aquí La manteca siempre viene bien, chicos Claro, tú dime Yo soy todo oídos Me llamas rana y yo salto Rana Saca Muy bien Muy bien Bueno, y esto ahora es así Mira Un poquitito doradito Apenitas por cada lado ¿Sí? Cuando me digas te lo dio la vuelta ¿Vos qué calculas? ¿Qué decís? Y yo un poquitito ¿Cómo estará? Un minutito ¿Está prendido? Sí Bueno Entonces, leche, huevos, sal y pimienta Por ahí le quieren poner alguna otra hierbita Pueden utilizar lo que ustedes quieran Alguna, no sé, de repente un poquito de orégano Albacaca seca, alguna cosita así Y queda súper, súper rico Me encanta mi de esto, Eugenio Esto, servido con un huevo frito por encima Y mamá querida Pero estamos al aire libre, el viento El viento te quita temperatura, Eugenia Eh, Farfán ¿Hay algún nuevo baile para este año? No, estamos trabajando en eso, dice Farfán Porque ya tenemos que cambiar año tras año, papá Mira, ahí está el color, ¿ves? Ahí está el colorcito Y lo vamos a poner en esta esquinita, ¿te acuerdas? En esta esquinita, yo mientras tanto ya voy a ir preparando El queso, ahí Ahí Venga, echa otro Entonces, ahí Hacemos esto nuevamente ¿Vamos a la pausa mientras preparamos el otro o no? Vamos a la pausa Mira, le voy a sellar un poquitito En cada bordecito Para que no se nos escape todo Bueno, a la vuelta de la pausa tenemos Un salmón a las finas hierbas Con un repollo al rescoldo, se ha quemado Y unas papas plomo que ya metí al principio Eso Bueno, y sí Y después en el tercer bloque yo hago el postre sexy Para el día de los enamorados Sexy, papá Por supuesto, mucho chocolate, papu Sexy Es un cuadrado de chocolate No es un cuadrado, perdón Voy a hacer unos corazones de chocolate Me encanta Bien untuosos, bien cremosos Así que, chicos, imperdible el postre Me encanta Bueno, Eugenia, ya está el desayuno para empezar Vamos La previa de los enamorados Unas frutitas fileteadas Unas tortitas de avena Que ya puede echar miel de caña Miel de abeja Una mermelada A gusto de cada uno Están neutras Unos huevos de raviata Para sacudir la previa de la cerveza Unas tostas de campo Con aguacate y huevo revuelto Totalmente Y mira, yo le quiero mostrar a la gente Voy a romper este Pero le quiero mostrar a la gente Cómo queda Mira, cómo se va tirando el queso Está muy caliente Mira, mira Vamos a la pausa De aquí en este hermoso lugar ¡Woo! ¡Woo! Y goza ¡Qué lindo! Ok, mujeres Todo el mundo Subiendo la cadera Subiendo la cadera A la derecha 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 ¡Qué lindo! Gracias.